Israel Antonio Briseño, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Coahuila, ha desarrollado un pavimento que es capaz de regenerarse con agua. Gracias a esta idea, el joven ha sido reconocido por la Fundación Dyson, al ganar el concurso internacional que esta organización patrocina anualmente. El desarrollo de este proyecto fue gracias a la investigación de tesis, resultando un pavimento asfáltico con capacidad de autoregenerarse por sus propiedades hidrofílicas. Además, este tipo de asfalto es más económico que el que se utiliza en la Comunidad de la Laguna, de donde es originario, por lo que existe la posibilidad de que este comience a implementarse en las calles de Torreón. Lo que pasa es que cuando llueve, las filtraciones de agua llegan a la base debilitándose, creando una falla, y cuando pasa un auto, colapsa. Así es como se quiso convertir al mayor agente de degradación en un agente de recuperación, ya que con el proyecto el agua sería un mantenimiento para las vialidades, explicó el joven coahuilense. Durante el Congreso Internacional de Investigación de Materiales, que se celebró en Quintana Roo, se presentó la primera variante de pavimento hecha a base de asfalto, representando así a su alma mater. Ahora lo que busca es lograr una alianza con alguna constructora para hacer pruebas y después escalar ante organismos certificadores y llevar su proyecto a la práctica.